Del lado izquierdo, en Tienda online, pulsamos Tema. Vamos a abrir la biblioteca de plantillas que tiene Shopify para diseñar tu tienda. En este caso, ya tengo preestablecido el que vamos a configurar, que es el tema Down. Entonces, pulsamos Customizar. En caso que no te aparezca, lo puedes buscar en la parte de abajo, pulsando Visitar tienda de temas.